Nuestro invitado esta tarde es el señor Leonardo Cortés Novoa, juez de Mapiripán, que hace justamente 22 años denunció la masacre ocurrida en esta población del departamento del Meta en Colombia. A él le damos la bienvenida a nuestra emisión de radio. Bienvenido. Buenos días, soy, como ya lo dijo Morejuela, Leonardo Iván Cortés Novoa, que es juez de Mapiripán. Me conoce como juez de Mapiripán. Llevo 22 años en el exilio. Leonardo, quisieras comentarnos por qué se perpetuó esta masacre. Pues era la antesala, la entrada de las multinacionales ya masivamente a Colombia. Entonces la cuestión no era política, digamos, del neoliberalismo, del capitalismo o de los gobernantes contra la izquierda, los comunistas, la PARC, que eran los que mandaban en esa zona de los llanos hasta esa época. La cuestión fue netamente económica. Era limpiar el camino, despejar el camino, para que el gobierno pudiera autorizar y pactar con las multinacionales para la explotación. ¿Cuáles son las riquezas de los llanos? En los llanos. En los llanos orientales limita con el Amazonas. El Amazonas, como lo decía alguien hoy, en estas reuniones que estamos haciendo, en estos diálogos de paz, el Amazonas no es solamente Leticia. Mucha gente cae en ese error de que el Amazonas es Leticia. Las riquezas de esas zonas son titanio, petróleo, carbón, maderas, maderas muy finas. Y bueno, otro oro, bastante oro. Y otras minerales en el subsuelo. ¿Se perpetra esta masacre y cuántas personas caen en esta masacre? Bueno, yo como juez, y fue lo que yo testimonía ya en Colombia, como juez, en calidad de juez, por eso mi testimonio pues tiene validez hasta el día de hoy. 26 muertos, alcancé a recordar y a, pues, por escrito también, en mi denuncia, en esos días de la masacre. Fueron más, de pronto pudieron haber sido más. Claro, esa masacre perpetuó, no en un día, y no en varios días. Varios días, incluso... ¿Veo una toma de los paramilitares prácticamente? Sí, los paramilitares ya tenían gente ahí, de civil, que estaban haciendo inteligencia. Yo no hice paramilitares, pero también estaba el ejército. Son los mismos, prácticamente. Ya. Precisamente la importancia de la masacre no radica, pues, en el número de muertos. Y yo decía hace unos años, creo, también alcancé a hablar sobre eso, en la Segunda Guerra Mundial todavía no se sabe cuántos fueron los muertos. Igual pasa con Mapripá. Los más reaccionarios, los más conservadores dicen que fueron dos muertos, o tres. Yo, como juez, alcancé a testimoniar, porque no me dejaron hacer los levantamientos de cadáveres, los mismos paramilitares, pero veintiséis alcanzé a contar. Puede haber sido más. La fiscalía, en algún momento, la UCTI, dijo que era más contando los de Caño Jabón y los de la cooperativa. Fueron varios. Y, como usted dice, Hugo, la masacre fue planeada. Empezó no el 15, como dicen. Yo me acuerdo muy bien, era el 11, 11 de julio, a las tres y media de la mañana, empezó la masacre. Pero ya venían, anteriormente se venían sucediendo asesinatos selectivos de campesinos de alrededor de Mapripán, en el municipio. Todo el municipio, con sus varias veredas, inspecciones, bueno, todo eso. Estaban ya los campesinos siendo atacados y acusados de ser guerrilleros. Es importante esta cuestión de esta masacre, en el sentido de que allí podemos constatar, o se puede constatar, que los militares estaban en contubernio, que estaban aliados, que eran cómplices directos del paramilitarismo. Exactamente, gracias por recordarme, porque de eso quería hablar. Muchos me han preguntado a mí todos estos años, muchas personas, de ONGs y diferentes personas, por qué Mapripán es importante si hay otras masacres más importantes, donde hubo más muertos, y no sé qué. No, no es por el número de muertos, pues lógico, recientemente en la Macarena hubo masacres violentos, cosas comunes de que no sabemos cuántos miles de muertos están ahí todavía, porque no los han dejado documentar. Pero Mapripán es importante, precisamente porque fue la primera vez en la historia de Colombia que se reveló por una autoridad, que fui yo, que estaba el ejército de Colombia ahí con los paramilitares. Y después, más adelante, ya exiliado, se supo que la Brigada Móvil Número 2 adscrita al Batallón Joaquín París, que a su vez estaba adscrita a la Séptima Brigada en esa época. En la Séptima Brigada estaba el general Jaime Humberto Uzcateguía Ramírez, y en San José Llavear estaba en esos momentos el mayor Hernán Orozco Castro, y otros militares. Y salió, pues, también involucrado Rito Alejo Delgado del Río, que ahora está diciendo verdades, porque le tocó a él la justicia. Y, bueno, en conclusión, esa es la importancia de que, por primera vez en la historia de Colombia, se reveló que, si efectivamente el ejército estaba ahí, ya no eran rumores, como se decía, la gente tenía miedo, y decían a voces, la gente humilde, los campesinos, los indígenas, y otras personas, que los habían visto entrar a los paramilitares después de perpetrar masacres en los batallones. Entonces ya Amapelipán se supo que sí, que era cierto, que no era un cuento, y que no era, que estaban inventándolo, y que no eran comunistas los que estaban hablando. Era cierto, era cierto eso, es cierto. Esa pregunta, si quieren la respondes, si no, no la respondes. Claro. Y es sobre la cuestión del momento preciso, cuando se está perpetuando esta masacre, y tú pides auxilio, ¿a quiénes, en primera instancia, pides auxilio para que paren esta masacre? Pues, en esos momentos, como juez de Amapelipán, pues yo envié un oficio, o varios, o dos oficios, a los superiores miedos, el Tribunal Superior de Villavicencio, el Consejo Subseccional de la Judicatura del Meta, luego se me ocurrió a mí mandar los mismos a la Cruz Roja Internacional, a la Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos, y a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Espera que alguna institución de esas, pues, operara y parara la masacre, porque yo pensaba en esos momentos que si alguna de esas instituciones llegaba a los militares, los militares tenían que parar la masacre. Y resulta que no era así. En esos momentos, y como ya se sabe, el mismo Javier Humberto Uzcategui Ramírez lo confisa, él tuvo miedo, él sintió miedo a los paramilitares. Pero también hay paramilitares que han hablado contra él, que han declarado contra él y lo han involucrado, de que recibió plata para colaborar con la entrada de los paramilitares, que recibió millones y millones de pesos. ¿En algún momento tú te comunicaste con la brigada móvil o algo así, para que te ayudaran? Ellos, no, 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 porque, pues, como ya sabíamos que eran los mismos, pues, era absurdo llamarlos. Y corría peligro. Cualquiera que llamara allá corría peligro. Entonces, era como una especie de, si uno trabaja para el gobierno, pues, era como traicionar al gobierno y, bueno, a la gente que manda en el país. Pero, no, como en el 17, el señor Arbeir Ríos, del hotel Mapripán, hotel Monserrate, concretamente, desesperadamente me ubica y me dice que, por favor, que vaya y que conteste una llamada, que es un militar que quiere hablar conmigo. Entonces, yo le dije, pero, ¿cómo se le ocurre, en plena masacre, pues, que yo vaya a hablar con un militar? Además, yo no sé con quién estoy hablando. Concretamente, puede ser un paramilitar de ahí mismo me esté llamando, o alguien de la guerrilla. Sin embargo, él me derrogó, me dijo, es que usted es el único que da la cara por nosotros. Acá, doctor, mire, el alcalde se fue, nos dejó tirados, el personero no está tampoco. Estábamos el inspector de policía, Luis Hernando Prieto, Cárden y yo. Él hizo algunos levantamientos de cadáveres, inclusive, el inspector. Y recibí la llamada de este señor, que se identificó como el mayor Jaime Humberto, perdón, Hernano Orozco Castro, del batallón Joaquín Pariste, de San Cervo Aviario. ¿Y qué te dijo, concretamente, qué te planteó este mayor juez? Mayor, que estaba muy preocupado, que él no sabía, qué se podía hacer, que yo le dije, pues, es que usted es el militar, no soy yo. Usted sabe qué debe hacer. Pues yo en esos momentos no podía decirle, yo sé que ustedes están acá y la brigada móvil número dos, eso no lo sabía yo. Supe que estaban ahí. Y varios, o la mayoría de los que estábamos ahí, nos dimos cuenta que el ejército estaba ahí con los paramilitares. Se quitaron los nombres de los uniformes, pero estaban ahí. Y los paramilitares tenían AK-45 y otras armas, y ellos, pues, tenían pistolas 9 milímetros, los militares. Entonces, empieza como a darme la vuelta, de que estaba muy preocupado, que no sé qué, que el que opinaba, yo le dije, pues, yo opino que los militares no deben estar acá, porque sería absurdo que los militares y los paramilitares estuvieran haciendo, perpetrando una masacre, como dicen que llegan informes, pero a mí no me ha llegado concretamente al juzgado algo, un testimonio que diga, vengo a denunciar tales y tales muertos, ¿no? Porque la gente, en esos momentos la gente, todo el mundo tiene miedo, y sería absurdo y sería mentirle al país decir que alguien fue a denunciar al juzgado. Nadie iba a denunciar al juzgado cuando los que tenían el mando, el poder económico, político y militar eran los paramilitares. Entonces, convertiste en ese momento en el principal testigo de esta masacre, la persona que estaba denunciando. Sí. Prácticamente te cambió la vida. Sí, sí, porque yo estaba, ya me iba a concursar para juez penal de circuito, ya me había escrito, en el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, ya estaba estudiando, tenía mis libros, los había comprado, y me estaba preparando para ser juez penal de circuito. Yo iba a seguir mi carrera hacia la magistratura, pero sucedió eso, lamentablemente. Me tocó a mí, porque a mí me habían ofrecido Restrepo Meta, como yo lo acepté, pero el juez que estaba en Mapilipán finalmente decidió irse para Restrepo. Por eso me tocó, por la mala suerte, de ser el juez de Mapilipán en esos momentos de la entrada de los paramilitares. y el ejército, la brigada no móvil número dos. Entonces, hoy en día, el mayor Orozco, por medio del José Albedar Restrepo, el colectivo de abogados, se atrevió a decir que me iba a pedir un concepto a mí, de que si ellos podían estar ahí. Cuando es algo muy cínico, es un hecho notorio que ellos estaban ahí. ¿Cómo me iba a preguntar a mí? La opinión mía en esos momentos no valía nada. Absolutamente para nada. Ellos entraron porque tenían las armas y los medios y todo. Y el señor mayor Orozco, cuando yo le dije, usted es el que tiene los medios, usted es el que tiene los helicópteros, ¿por qué no manda unos helicópteros para...? Porque fueron, de ahí en adelante, del 17 fueron varias llamadas, el 17, el 19 y el 20 de julio. Entonces yo le decía eso, usted tiene helicópteros, ¿por qué no manda una brigada móvil contra los paramilitares? Me dijo, no, es que la gente está en otro lado. Entonces le dije, mayor, pero yo no paso a creer que usted esté solo en el batallón. San José Iguaviar le queda relativamente cerca. Fue un juego de mentiras del mayor Hernán Orozco. Él fue condenado a la máxima pena por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, porque los magistrados se dieron cuenta que él era culpable, con pruebas, no por nada personal, con pruebas, y también basados en mi testimonio, como él mismo me lo recriminó alguna vez por teléfono. Me dijo, es que doctor, es que a él lo han condenado por culpa mía. Le dije, pues sí, me tocó decir la verdad. Me tocó decir la verdad. Me dijo, no, pero es que no es que yo leí. No, yo, sinceramente, pasados tantos años no me acuerdo muy bien, pero yo hacía mis cosas muy bien y bien pensadas como juez. Y en ese momento que conviertes en testigo clave de este proceso, ¿cuál es la protección que te brinda el Estado mismo para tu vida como testigo clave de este proceso? Pues cuando yo pensé que me iban a sacar para Villavicencio, porque yo podía que me sacaran para Villavicencio en esos días de la masacre, ¿no? Entonces, precisamente, ese es el cinismo de Hernán Orozco, el mayor de Hernán Orozco que hoy en día trabaja en Miami, y que es refugiado, ¿no? Y privilegiado por eso. Él me ofrecía después, como el 19, el 20 de julio, me ofreció, cuando anteriormente me dijo que no tenía helicóptero, me ofreció un helicóptero para sacarme de Mapilipán con mi familia. Yo le dije que no, que no, porque eso era cobardía. Entonces, precisamente, pues me sacaron a San José del Guavere, y allá estaba esperándome él, el señor Orozco, y con otro, con un capitán, creo, también. Y allá hablaron conmigo en un restaurante heladería, no sé. Sí, estuvimos hablando con él. Y luego, pues salí a Villavicencio. Pero ya hablar con Orozco después de la masacre ahí, ¿qué podía, si ya estaba hecho, ya estaba perpetrada? Él me contó en esa reunión en San José del Guavere, que a él lo han abordado los paramilitares de Víctor Carranza, para pedirle colaboración para esa masacre. Entonces yo le dije, ¿y usted qué dijo, mayor? ¿Usted qué le respondió? Entonces digo que no, que él les había dicho que no. Que les habían dicho que no. Eso fue previamente la masacre de Mapilipán. Después, los abogados de Orozco trataron de, en un informe que hizo él, de aparentar con José Álvaro Estrepo, de que yo era el que había hablado con los paramilitares, cuando era Orozco el que había hablado con los paramilitares, antes de la masacre, en un sitio llamado Temochiplán, en San José del Guavere. Y yo dudo mucho que él se haya negado a colaborar, pues porque él colaboró. Por eso lo condenaron. Por omisión. Y muchas veces la omisión de un militar es colaboración eficaz. Y más o nada, unos hechos tan graves como los de Mapilipán. Entonces me sacaron para Villavicencio. Ahí estuve en Villavicencio. Pasaba de vez en cuando un carro de la fiscalía, supuestamente mirando mi seguridad en la casa, donde yo vivía, en mi vivienda. Pero ya los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, concretamente Fausto Rubén Díaz, porque los otros se solidarizaron conmigo, pero Fausto Rubén Díaz Rodríguez, me llamó. Él no estuvo en la reunión, cuando yo hablé después de la masacre, con los magistrados, sino él me llamó aparte, porque él no estuvo en la reunión, en la oficina de él, y me regañó. En vez de felicitarme, como lo hicieron los otros, me dijeron, muy valiente usted, muy valiente usted, él me regañó, me dijo que, que por, que por, que si no sabía en qué país vivíamos. Y me dijo, y ahora, y ahora, ¿a dónde lo vamos a nombrar a usted? Si en todo el país hay ejército, y hay paramilitares. Nos va a tocar nombrarlo en un sitio, donde mande la guerrilla. Pero bien, bien apartado, y no sabemos dónde, porque es que, es que es muy difícil. Entonces el consejo, le botaron eso de problema mío, de mi seguridad, al consejo superior, superior de la Judicatura de Bogotá, y allá me ofrecieron el Cairo, Valle del Cauca. Allá, el municipio del Valle, del Valle del Cauca. Y ahí no alcancé a estar, escasamente un mes o un mes, algo así. Cuando ya llegó un grupo del CTI, pensé que eran los paramilitares, y me van a matar. Porque los días anteriores, se han escuchado disparos, pues de noche, y cosas raras, ¿no? Y todos, ya todos, todos los autoridades del Cairo, sabían que yo era el juez, de que, incluso me llamaron algunos de, civiles, a, como a entrevistarme, que, ¿por qué había hecho eso? Que mire, que lo que le ha pasado al Che Guevara, en Bolivia. Pues yo estaba en el Cairo, que era como, que era zona de ellos, pero, los paramilitares del Valle, no son tan sanguinarios, como los de, como los paisas. Entonces, me dieron la oportunidad, y llegó, este grupo del CTI, de Cali, y, y me dijeron, concretamente, me dijo, es que si usted no sale, ya, con nosotros, lo van a matar, en cuestión de horas, lo van a, porque sabemos, tenemos los informes, de inteligencia militar, que usted lo van a matar, si no sale con los otros, ya. Entonces, me tocó dejar mi cargo, de juez, de juez de segundo, por mis municipales, del Cairo, me tocó dejarlo, y oficiar, a los magistrados, del tribunal, del tribunal, del tribunal, del tribunal, del tribunal, y ahí estuve, en Cali, respondiendo, la pregunta, usted me dijo, que donde estuve, que, a mí me mandaron, unos hoteles, hoteluchos, ¿no?, eran hoteluchos, de mala muerte, un día, alcancé a estar ahí, una, una noche, perdón, inclusive, por la mañana, cuando yo me levanté, todos los, los de la fiscalía, los dos que me habían dejado, escoltas, cuando salí, estaban dormidos, yo salí, por delante de ellos, y, 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 después, pues, el consejo superior, de la juventura, vuelve, me traslada, por motivos de seguridad, ya, con ese informe, del CTI de Cali, que lo firmó, la defensoría, del pueblo de Cali, la, la, la ONU, la delegada para los, para los derechos humanos, de la ONU, no, Cristina Elparraguirre, delegada de Almudena Mazá, Mazarrasa, Mazarrasa, y, ella me felicitó, esa española, se sobrevisó conmigo, me felicitó, y me dijo que tenía que salir, que aceptara la ayuda, la primera ayuda que me di, me ofrecieron, la, 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 aceptara, entonces, la, acepté la, la ayuda de la fundación, Fatsol, con Amnistía Internacional, eh, porque ya, por ejemplo, me llegó, un día, dos días antes de salir del país, me llegó la, 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 la periodista, Cristina Caballero, de, la revista, Cambio 16, que después le tocó, esquiliarse, después de una, una entrevista que le hizo a Mancus, a, a Carlos Castaño, creo, le tocó salir del país, porque la, la iban a matar también, y ella fue a la, la oficina mío, mía, en el Cairo, de Valle del Cauca, a Luzgado, que yo, era el juez, y me dijo, tiene que irse, vengo a advertirle, que tiene que irse, váyanse, porque lo van a matar, a ella, que a los Castaño, bueno, ellos, le dijeron que me iban a matar, por eso acepté la, la salida del país. Sería, que en realidad, no hayas tenido, de parte del Estado colombiano, como funcionario del Estado, una protección de vida, y como testigo principal, a una de las masacres, más importantes, que se ha cometido en Colombia, hasta este momento, una de las situaciones, que se presenta, en esta masacre, son las condenas, a los militares, y también la condena al Estado, ¿puedes contarnos un poco, como pasó ese proceso, así, a grosso modo? Pues al comienzo, las indemnizaciones, que le ofrecieron, a las víctimas, por ejemplo, a los marinas, a Miguel, y a Viviana, grande, sobre todo, a los marinas, a Miguel, creo que le ofrecieron, tres millones de pesos, ahí en el metro, que se quedara, los tres millones de pesos, y que se quedara, callada, y todo, yo duré varios años, efectuando llamadas, y enviando emails, a ver, quién podía ayudarle, a ellos, a las víctimas, para que los defendiera, y los representara, entre una corte internacional, entonces, ahí fue cuando apareció, el José Alveda, y otro colectivo, y otro colectivo, otro colectivo, de abogados, y cogieron algunas víctimas, y les hicieron pagar, pero no a todas las víctimas, les han pagado, porque las víctimas, no son únicamente, las viudas, o los que les mataron, familiares, o esposos, o hijos, también hay muchas víctimas, que sufrimos, yo salí, lesionado, completamente lesionado, desde ahí, mi vida cambió, por haberme, por haber dicho la verdad, y por haber, develado, que eran los militares, con los paramilitares, los que perpetaban, la mayoría de las masacres, en Colombia, hay que decir, de que este proceso, llegó hasta la corte, interamericana, de derechos humanos, que se fue la corte, de Costa Rica, donde se dirimió, el proceso, y se condena, al estado colombiano, en estas instancias, cuando los procesos, no son bien juzgados, o hay impunidad, en el país, entonces, pasan a la corte, interamericana, de derechos humanos, y este proceso pasó, o sea, de que, en Colombia mismo, la corte, interamericana, descubre, que en realidad, hay mucho, permisión, está viciado, el sistema judicial, en Colombia. Sí, efectivamente, la corte, el CIDH, y otras cortes, internacionales, y la ONU, y la oficina, el alto comisionado, para los derechos humanos, y muchas, autoridades, a nivel internacional, saben, lo que está pasando, en Colombia, y que es lamentable, entonces, contrasta, la corrupción, el ladronismo, que hay en Colombia, a nivel gubernamental, con el no pago, y la no indemnización, a las víctimas, la mayoría, de las víctimas, los campesinos, los indígenas, deberían ser, haber sido indemnizados ya, en, pero contrasta esto, con el saqueo del país, con el robo, del erario público, y toda esa corrupción, es el ladronismo, y pero no le pagan, a las verdaderas víctimas, y salen falsas víctimas, y a eso sí les pagan, y a las, y a los que se declaran, víctimas de la guerrilla, a eso sí les pagan, y son declarados víctimas, incluso, algo que quería resaltar yo, el general Uzcate, ahora se hace la víctima, desde hace unos años, y logra que una juez, de Bogotá, lo declare víctima, porque hubo falsas víctimas, pues si el gobierno es corrupto, pues de ahí para abajo, todo el mundo, pues ve esa posibilidad, también de, con corrupción, pues lograr dinero, y eso fue, eso pasó con el caso, Maplipán también, hubo algunos, que se aprovecharon, y dijeron, eh, falsamente, declararon, que había víctimas, cuando no las había, o estaban escondidos, o no los había matado, pero, pero, esto, esto prácticamente, desdibujó, sirvió de pretexto, al gobierno colombiano, a las fuerzas militares, para, bajarle, el, el tono, de gravedad, que, que ha tenido esta masacre, si, esa, esa, esa fue la orden, de Alvaro Uribe Vélez, dijo, por ahí lo escuché, alguna vez, diciendo, hay que bajarle el vapor, vapor a eso, de Maplipán, hay que bajarle el vapor, vapor a eso, de Maplipán, porque eso está muy, muy delicado, muy, hay que bajarle el vapor a eso, y le bajaron vapor, con las falsas víctimas, y, y todo está, lo que ya sabemos, bueno, pero no todos somos falsas víctimas, vengamos nuevamente, a, a tu caso personal, o sea, tu vida cambió, pero además de eso, tú perdiste todo, todo, mi diploma, de abogado, quedó prácticamente, y mi patente de abogado, quedaron prácticamente, prácticamente, archivadas, las tengo ahí de lujo, porque, a, mi, mis estudios de derechos, son vales, me los valieron, tres años, me propusieron que homologara, tres años, y que esto, pero yo ya, ya tenía, ya tenía, ya estaba indispuesto, contra mi carrera, y yo, y algún momento, llegué a decir, me equivoqué, de carrera, tantas leyes, y tantas cosas, que salen, pero no las cumplen, entonces, viene la, la tesis, que alguna vez, sacó el M-19, por ejemplo, antes de entregarse, ellos decían, ellos decían, las leyes, nos dieron la independencia, no nos dieron, ni la independencia, ni la libertad, por eso estábamos armados, alzados en armas, y sí, que el país, no se arreglaba, a punta de leyes, tenían razón, en ese discurso, tanta ley, y la constitución, política de Colombia, que es muy bien elaborada, y todo, pero no se cumple, y en el caso mío propio, por ejemplo, yo hablaba, en estas mesas de paz, ayer, que, salí favorecido, con una sentencia, después de 22 años, de exilio, sentencia del Tribunal Superior, de Bogotá, de la sala civil, especializada, de restitución de tiros, el 15 de marzo, del 2019, que me devolvía, mis bienes, mis bienes, pagados, con mi trabajo, tres lotes de terreno, en la casilla de Esmeta, y una casa, en Villavicencio, que se está cayendo, amenaza ruina, y las autoridades, no cumplen, la sentencia, en el lugar, donde están, los lotes de terreno, los paramilitares, con, con un militar, de la Universidad Nueva Granada, que es abogado, Ángel Custodio Herrera, se tomaron, esa urbanización, en Llano Mar, donde están, mis lotes, y son los que mandan, y dirigen ahí, quién puede reclamar, y quién no puede reclamar, los, los que compraron lotes, eh, han sido, despojados, por los, por esos invasores, de paramilitares, un ex sargento de la policía, Cayetano Vargas Ríos, que ni siquiera, fue individualizado, porque él dice, que él es un agente especial, pero, pero sí, invadió, mis lotes, y los, y los revendió, le compró, a supuestos invasores, luego él, se los revendió a otro, un socio de él, y, pero no han logrado, que la sentencia se cumpla, que me, me, hagan la entrega material, de esos lotes, y que la casa, se hagan las condonaciones, de las deudas, por ley, de la ley 1448, del 2011, pues, todas son leyes muy hermosas, pero no se cumplen, no se cumplen, y el caso mío, no se cumplen, no, pero no te han propuesto, digamos, una compensación, una compensación, fuera de la zona, donde, la sentencia, no previó compensación, simplemente la devolución, de mis bienes, y muebles, de devolución, entre comillas, porque son míos, tengo las escrituras públicas, están registradas, en la oficina de registro, de instrumentos públicos, de privados, de Villavicencio, y de Casillas, yo soy elegito, un propietario, pero, otros han, se han posesionado, de mala fe, entonces, no se cumple, la sentencia, y no se ha hecho, la entrega material, de los lotes de Casillas, no, no han dado las ayudas, para las mejoras, de la casa, de Villavicencio, solamente, porque, fui el juez, de Macripán, el que los, denunció, para que se supiera, la verdad, se conociera la verdad, como un escarnio, si, es una venganza, y eso, o sea, en el caso mío, hay pena moral, de todo ese padecimiento, yo no soy ninguna falsa víctima, y todo lo, lo producto de mi trabajo, se fue al traste, y de mis estudios, y todo, 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 que yo en cero, y por debajo de cero, con deudas, acá, tengo de, de todos estos años, de exilio, tengo, he adquirido, obligaciones, que no, se han podido, liquidar, precisamente, porque el Estado, colombiano, no, me paga la indemnización, que me, de, de esas acciones, de esa acción popular, que se, se logró ganar, en primera y segunda instancia, y que están, en, ya para pago, en, en el Ministerio de la Defensa, muchos años, muchos años, muchos años, diciendo que, que, que todavía no, que todavía no, que todavía no, y la oficina jurídica del Estado, lo único que hace es poner problema, porque somos, las víctimas, los pobres, los que no somos, del, del mando de los militares, los paramilitares, y las, transnacionales. En el, dos mil dieciséis, se firma, el, un acuerdo, de paz, entre el Estado colombiano, y la guerrilla de las Fafas. Este acuerdo de paz, es, va, más centrado, hacia, las víctimas, del, el conflicto, armado, de todas las víctimas, no solamente de la guerrilla, sino también paramilitares, y Estado, y otros. En este acuerdo, se quedan instancias, importantes, para las víctimas, como es la Comisión de la Verdad, y Esclarecimiento Histórico, que, va, a funcionar dentro, en un plazo de tres años, a emitir, un informe, no vinculante, pero está también la Justicia Especial para la Paz, que es prácticamente el complemento de esta, de esta comisión, donde, allí, allí, sí, se puede reclamar, justicia, verdad, reparación, y no repetición. Hay muchos militares, que, han sido implicados, en, en otras masacres, en otras violaciones, de derechos humanos, del derecho internacional, del Estado Humanitario, y también, en la masacre de Mapilipán, que le están pidiendo acceso, a, a la, jurisdicción especial, para la paz. ¿Tú, qué opinas de esta situación? Pues ya lo hicieron, por lo menos, a Humberto Uzcate y Ramírez, que es una falsa víctima, se ha autodeclarado víctima, y una juez, pues, del bando de ellos, dice que es víctima, pero él no es víctima, él es, él fue autor, también, fue autor por omisión, por lo que sea, pero, fue condenado limpiamente, por la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, en Colombia. Se acoge, y, y ya, salió libre, y listo. Le borran sus antecedentes, todo, cuando son crímenes, de lesa humanidad. Y otros militares, también se acogen, y ya, están en libertad. A otros, ya los van a poner en libertad. Pero no han dicho la verdad, simplemente, con la palabra mágica, decir, me acojo a la justicia, transicional, o al, ante el IEP, Justicia Especial para la Paz. La palabra mágica, les da la libertad, a ellos. Pero las cárceles, ahí, se están pudriendo, muchísimos, muchísimos, presos políticos, esguerrelleros, o sindicalistas, o, bueno, qué sé yo, presos políticos. Pero a los militares, sí les dan la libertad inmediata, cuando dicen, me acojo a la justicia, especial para la paz. Pero no dicen la verdad, o la dicen a medias. Y va a llegar Mancuso, Salvatore Mancuso, en la genocida más grande, en la historia de Colombia, pagó condenas por narcotráfico, pero, pero a nivel de, a pesar de haber confesado, que ellos fueron los autores, de la masacre de Mapilipano. va a llegar a Colombia como, como si nada hubiera pasado, y, y son delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo nosotros, a estos criminales? ¿Por qué tenemos, no podemos denunciarlos, a nivel internacional? Para que paguen, por sus, delitos. Tú como víctima, ¿qué opinas, de esta comisión? De la verdad, de esclarecimiento, histórico. Pues me parece, como que hubo pactos ahí, con, con un sector de la izquierda, con los que se llaman, de socialdemócratas, o de la izquierda democrática. Porque, han recibido contratos, a nivel, los colectivos de abogados, han recibido contratos, multimillonarios, para la restitución de tierras, para las víctimas, pero, pero, por donde va, uno ve, uno llorando, la gente, indígenas, campesinos, que me robaron las tierras, que nos desplazaron, que mataron a mi mamá, que mataron a mi papá, que mataron a mis hijos, que no aparecen, que los torturaron. Pero, yo no sé, si es que no pueden hacer nada, o es que pactaron, porque, yo creo que fue que pactaron, con, con estos gobiernos, de derecha, porque no tengo, otra explicación, entonces, no, el nombre, justicia especial, para la paz, pues es nombre, justicia transicional, pues sí, uno dice, bueno, se va, se van a entregar, la faro, se entregaron, pero no se entregaron, o sea, entregaron los que, los que ya sabemos, algunos creyeron en la paz, los mataron, están muertos, otros, les gustó la política, ahí están, en el Senado, bueno, en el Consejo, en las cámaras de representantes, ahí están, a su vez, también, ya en otros procesos de paz, lo hizo el EPL, el M-19, el Quintín Lame, pero, pero hay otros sectores de la guerrilla, que no se entregan, y no le creen, y se está verificando, que en algo tienen razón, porque es que, porque tanta injusticia, porque tanto ensañamiento, con las víctimas, con los indígenas, desplazándolos, siempre que encuentran un pozo de petróleo, con los satélites, de los satélites, ahora la verdad, trabajan para los monopolios, y para otros países, los potencias, ubican un pozo de petróleo, una mina de oro, o titanio, o qué sé yo, y si hay indígenas, y hay un resguardo, pues, simplemente los sacan, o empiezan a matarlos, y después, ellos se van para otro lado, pero, si de pronto encuentran ahí, otra vez, algo de riqueza en esos suelos, vuelven, y los masacran, o los sacan, yo conozco una masacre, en Puerto Nare, conocí de esa masacre, por los indígenas, y está en la impunidad, Puerto Nare, Guaviare, San José, Llegó el ejército, y los mató a todos, a machete, hombres, mujeres, y niños, y algunos sobrevivieron, y contaron, y después me llegó a mí, yo era el juez de Caruru, Baupes, en esa época, y está en la impunidad, entonces, y cuál justicia, cuál verdad, y cuál reparación, y cuál no, la no revictimización, sino, se han revictimizado a todos, yo tengo, en el exilio, 22 años de exilio, tengo pena moral, porque no puedo hacer nada, por mi pueblo, no podía hacer nada, yo, pues, escribía de miles, me radicalicé, politiqué, y bueno, todo, pero eso no sirve, no sirve de nada, los que tienen el poder, son otros, y, 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 desde acá, no hemos podido hacer gran cosa, por eso es importante, que estas nuevas generaciones, como está sucediendo, se, se, concienticen, y sepan la historia de Colombia, la verdadera historia de Colombia, para que no se vuelva a repetir, que los muchachos, eh, dejen la ignorancia, la pereza mental, de, de saber su, su, su pasado, que ha pasado en nuestra historia, después de la, desde la, desde la, desde la, llegada de los indígenas, a Sudamérica, y a América, a todo el continente americano, hace dos mil o más años, cuatro mil años, que tienen su propiedad ancestral, luego la, 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 la conquista, de la colonia española, y todas las desgracias, que le han sucedido, a nuestros pueblos, los muchachos, tienen que saber, qué pasó, en el país, para estar ubicados, en la realidad, para que no vuelva a suceder, ese genocidio, genocidio de la OPE, el genocidio, de esa guerra, entre, guerrilleros, y, y las fuerzas del Estado, las masacres, de muchachos, de milicianos, que los, como, como contaban ayer, los ubicaron, en Bogotá, los, los hicieron, los capturaron, los torturaron, y los, 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 los picaron, como si fueran, ganado, y luego los quemaron, que, que es, que es eso, o sea, en las películas, de los nazis, he visto yo eso, ¿cuál es la justicia? ¿cuál es el convenio de Ginebra? Los protocolos 1 y 2 de Ginebra, capturar, gente, para torturarlos, y luego matarlos, de esa forma tan miserable. En ese momento, en Colombia, hay una situación compleja, y es que, se, se vuelve, a, 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 a institucional, una política, de persecución, una política, de, genocidio, de asesinatos, selectivos, de masacres, luego de haber firmado, un proceso, de paz, ¿qué te dice a ti, esta situación? Esto es, eso es, es de terror, cada vez que, yo escucho esa noticia, le digo yo a mi esposa, por favor, por, por favor, apaga, apaga eso, porque me enfermo, me enfermo más, a veces ella se pone a llorar, y yo también. O sea, te, te, te reviene prácticamente el pasado, con todo eso. Porque prácticamente es una, una situación similar a lo que, lo que estamos viviendo hoy, es una situación similar a lo que, a lo que hace 22 años, sí, se vivió en Colombia. Es terrorífico que es que, por ejemplo, hayan firmado la paz de los guerrilleros, y vayan a, a las zonas de paz, porque primero le dan pues, es que campos de concentración. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Pero que, que nombre tan, tan, tan bajo, tan, vergonzoso, ponerle campos de concentración, donde tienen a estos muchachos guerrilleros, ¿será que los van a bombardear? ¿será que, si son campos de concentración, entonces los van a matar a todos, los van a torturar, los van a matar? Y ha sucedido, que han entrado a esos territorios, que ahora se llaman, territorios de paz, y a líderes, a ciertos líderes de ellos, excombatientes, los han matado. A un guerrillero, que me parece tan aberrante, un guerrillero de la FARC, salía orgulloso, de recibir su diploma, de bachiller, el sueño de su vida, porque en la guerrilla no ha tenido la oportunidad de estudiar, ni, ni siquiera, no pudo aprender a leer, y escribir. Se graduó de bachiller, y el mismo día que recibió el diploma, lo, lo esperaron, y lo, lo torturaron, lo, lo castraron, y lo mataron. Es algo, es algo, completamente aberrante, ¿no? Entonces, ¿cuál paz? Porque no tienen la seriedad, no han tenido la seriedad, firman un documento de paz, que es falso. ¿Con quiénes pactaron la paz? Con, con Timochenko, y los, así, los tres o cuatro, de la, de la cúpula de ellos, y los demás, entonces, son basura, o qué. Que es increíble. ¿Piensas, algún día, regresar a Colombia? ¿Tienes esperanza? No, yo, sinceramente, no. No. No confío en que, en que cumplan, porque es que, si estando en el exilio, no me han cumplido, y me han, para que me regresara, me han prometido, cualquier cantidad de cosas. En esta última, sentencia, que es una belleza, dice, le damos protección, lo que usted necesite, ¿qué quiere? A, 24 horas, de seguridad, falso, yo, yo, que me voy a ir a vivir, por ejemplo, a Casillas Meta, en una urbanización, donde está, donde son los paramilitares, los invasores, y los que mandan ahí, ¿cómo me voy a vivir, a, que mis vecinos sean asesinos? no me cago, no me cago a mí, en la cabeza, y, entonces, le digo yo al magistrado, le mando un memorial, le digo, pues, jurídicamente, le digo un memorial, déjeme vender mis bienes, no, 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 usted no puede vender sus bienes, porque hay una protección, de dos años, sino que, a partir de la entrega material, de los bienes, pero, materialmente, no me los han entregado, pero, pero es un país, tan, de tanta corrupción, que, en la oficina, de registros de instrumentos públicos, y privados, en la casilla de Meta, parece que, que sí, que me los entregaron, materialmente, cuando esa diligencia, no, no se ha hecho, todo es mentira, todo es, falso, pero aparentan, de que sí, que hay paz, porque unos guerrilleros, un grupo de guerrilleros, firmaron la paz, y el resto de colombianos, que no somos guerrilleros, cuando va a firmar, el gobierno, la paz con nosotros, denos, denle a la gente pobre, denle la oportunidad, de vivir dignamente, de tener una vivienda, de no aguantar hambre, de tener un trabajo, digno, de, de darle seguridad, ¿cuál es el mensaje, que tú le pasarías, en este momento, a nuestros oyentes? Pues, yo, cuando la masacre, de Mapiripán, yo perdí la fe en Dios, y luego, hasta hace poco, cuando llegó mi esposa, mi nueva esposa, recuperé la fe, entonces, al pueblo colombiano, pues, que hay que pedirle a Dios, con fe, porque Dios, es el único, y verdadero juez, en todo el universo, en todos los, en los multiversos, y es el único, capaz de solucionar, los problemas, de desigualdad, y de injusticia, en el mundo, y en Colombia, yo, pues, me inclino, más, por los adventistas, por ejemplo, soy católico, los adventistas, esperan la llegada, la nueva, llegada de Jesucristo, y lloran, y oran, y le piden, que pues, que regrese, entonces, muchos, piensan, que va a llegar, Jesucristo, con la túnica, y que, con un bastón, de pronto, va a, hacer justicia, otros, otros, lo esperamos, como, como el Che Guevara, por ejemplo, un Jesucristo, como el Che Guevara, para que trate, de solucionar cosas, de hacer justicia, pero no, no se sabe, que va a pasar, porque, no es, no es, está asegurado, que regrese nuevamente, Jesucristo, pero, pero hay que, no hay que perder la fe, de que, de que suceda un milagro, en Colombia, que entre todos, paremos a, a los asesinos, y a los fascistas, y a los ladrones, y a los corruptos, y que nos respetemos, entre todos. Ya, Leonardo, muchas gracias, por haberme conseguido, esta entrevista, muy valioso, este testimonio, que, que nos has dado, en el día, de hoy, y, pues yo te deseo, éxitos, en tu vida, y en todos tus asuntos. Gracias a usted, Hugo, muchas gracias, por, por esta entrevista, y por, por darme la oportunidad, de defenderme, por un medio de comunicación, como el suyo, que de pronto, algunas cosas importantes, van a ser escuchadas, y, para que no se falsifique, la historia de Colombia, porque esa es mi misión, en el exilio, y por eso permanezco, en el exilio, para que no se falsifique, la historia de Colombia, y porque, ellos creen, que ganaron la guerra, cuando no es así, simplemente hubo un pacto, con un sector, de la guerrilla, no son los vencedores, no son los vencedores, ahí no hay vencedores, vencidos, el pueblo, es el que, el que está vencido, desde hace ya, varias décadas, el pueblo, es el que está pagando, las, las consecuencias, de la violencia, de la guerra, y de la, corrupción, el ladronismo, en Colombia, ya es hora, que respeten, y que nos respetemos, pero sin, sin violencia, sin matarnos, bueno, muchas gracias, Hugo, muchas gracias a usted, Hugo,